Trinaz del Valle Trinaz del Valle Amores hay, cariños hay, todititos presideros Amores hay, cariños hay, todititos presideros Amores hay, cariños hay, cariños hay, todititos presideros Seguimos recordando, seguimos bailando con Trinaz del Valle Trinaz del Valle Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si la llamo y no viene Me dicen que no te amas Me cuentan que no me quieres Ya no quiero yo la vida Si tu amor le inicia mi vida Ven mi cholita Si estas solita Te necesito Ven mi amorcito Ven mi cholita Si estas solita Te necesito Ven mi amorcito A seguir recordando A seguir bailando Para mis amigos de Avigajil Producciones Los cariños hay, cariños hay, todititos presideros Eres culpable Eres culpable de mi desgracia Cervecita Licor amargo Eres culpable de mi desgracia Por donde voy siempre te encuentro Quiero olvidarte Tu no me dejas Por donde voy siempre te encuentro Quiero olvidarte Tu no me dejas Y ahora todos Bailan Y gozan Bailan Y gozan Las lumbias sabrosas de Luidas del Valle Y contiene a mi felicita Oscar Seda De parte de mi gran amigo Carrito Cornejo Algaín Producciones Restobar el Gato Mi amorcito Ven a mi lado Te quiero y debes saber Que soñado yo como niño Vas a ser mamá Mi amorcito Ven a mi lado Te quiero y debes saber Que soñado yo como niño Vas a ser mamá Estos playas Música Bailamos chicos Dice Te necesito más Que dentro de ti Crece un broto de amor Que me dirá papá Te necesito más Que dentro de ti Crece un broto de amor Que me dirá papá Música Carito Ballena Camila Ballena Buena Vito Música El tremendo homenaje A los sapiens del Perú Vidas del Valle Señora fuerte a los sapiens